Hoy voy a hablar de los beneficios del ultrasonido, la luz infrarroja o el EMS o electroestimulación muscular. Bueno, hoy vamos a hablar de este aparático que trae esas tres tecnologías. Trae un cable que se conecta a la luz y lo prendes de este botón. Para el infrarrojo prendes el de la mitad y ahí mismo se prenden las luces. Aquí les muestro mejor. ¿Pero qué hace la luz infrarroja en la piel? Bueno, hay estudios que dicen que ayuda a regenerar la piel porque ayuda a la producción de colágeno. Además, también ayuda a eliminar la bacteria que causa el acné, mejorándolo. También ayuda a suavizar las cicatrices, las arrugas, las líneas de expresión, los morados y cualquier afección que tenga la piel. Además de los beneficios terapéuticos si tienes algún dolor. El ultrasonido es una tecnología que emite un sonido que nuestro oído no lo oye. Por eso es ultrasonido. Mentiras. Pero la frecuencia que este emite hace que las células se estén regenerando más rápido. También aumenta la producción de colágeno y el ultrasonido es famosísimo en todo el mundo porque ayuda a reafirmar la piel. Se siente más tonificada. Ayuda muchísimo con las arruguitas, las líneas de expresión, con la calidad de la piel en general. Siempre he aplicado con un gel en agua. Cuando está vibrando así, sabes que está funcionando el ultrasonido y lo puedes aplicar dando masajitos evitando los huesos. Y la electroestimulación de los músculos ayuda a estimular y a tonificar los músculos. Es la EMS. Lo pedí por Zoom, enlace en mi perfil. Y si llegamos a 5 mil likes, les dejo el tutorial de cómo se usa.